Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 1 de diciembre de 2023 en su edición impresa. En portada destacamos Honor a los que sanan. El acto nacional por el Día de la Medicina Latinoamericana este 3 de diciembre tendrá como sede a la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Che Guevara, un reconocimiento a los trabajadores del sector que en medio de complejas circunstancias logran la menor tasa de mortalidad infantil del país, 3,2 por cada mil nacidos vivos. También es noticia Ballet Nacional de Cuba hoy y mañana en el Milanés. Con un elenco de altísimo nivel regresa el Ballet Nacional de Cuba al Teatro José Jacinto Milanés a pocas semanas de los festejos por el aniversario 75 de la compañía fundada por la inolvidable prima valerina absoluta Alicia Alonso. Del ámbito provincial resaltamos valoran recuperación del programa tabacalero y presentan nueva legislación para cooperativas agropecuarias. En la página de opinión busca los comentarios Producir sin consignas de Dainaris Campos Montesino y el Granma y su viaje hacia la libertad anunciada por Marta Gómez Ferrales. Vencedores de la muerte, amplio reportaje sobre la realidad de los servicios médicos en la provincia abarca las páginas centrales. La información cultural conversó con Juan Gualberto Pérez Mena a propósito del Día del Locutor y se hace eco del premio La Rosa Blanca al encuentro de escritores, editores e ilustradores de literatura infantil en el Valle de la Pájara Pinta. En tanto las deportivas se refieren sobre el premio por la obra de la vida otorgado al reconocido estratega y preparador José Manuel Cortina y dan detalles de la participación pinareña en la décima convención internacional de actividad física y deportes AFIDE 2023. Para finalizar en la responsabilidad de sanar y salvar niños, la periodista Dorelis Canivel Canal conversó con la enfermera neonatóloga Diana Rosa Hernández Acosta sobre la labor de este fundamental servicio. Para más informaciones de Guerrilleros, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.